... Largaron, rápido, hacemos la vanguardia por el lado exterior de la pista de 6, por dentro lo hace el 1, los persigue por el lado exterior de la pista el número 7. También el 10 que ahora saca ventajas, descontado de los primeros metros, por el lado exterior de la pista el 10 con cuerpo de ventaja sobre el 12 que él hace junto a la empalizada, este precede por el pescuezo al 14, cuerpo y medio lo hace el 6. A medio cuerpo gana colocaciones por el lado exterior de la pista el 9, desde el fondo se viene arribando el 11, por dentro el 1, más atrás el 8. Mitad de codo, siempre el 10 al frente, pequeña la ventaja sobre el 12 que sigue en persecución del puntero, menos de un cuerpo lo hace el 14, dos cuerpos y medio el 6, más atrás lo hace el 9, el 1, pisa en la recta final. Últimos 480 metros para el disco, el número 10, el 12, 12, 10, cabeza a cabeza, se va a sumar por el lado interior de la pista el 14, se viene arrimando el 4, abierta la carga el 1, el 7, muy abierto el 11, descuenta los últimos 450 metros para el disco, por el lado interior de la pista el 14, pequeña ventaja sobre el 12 y el 10, por dentro el 4 abierto el 1, se queda el 10 desde el fondo, muy abierta la carga del número 8, también el 11, últimos 250 metros para el disco, el 14, rigor del látigo, con ventaja sobre el número 12, por dentro vuelve el 10, abierta la carga del 6 del 1, más atrás 7 y 4, descuenta los últimos 100 metros, el 14, ya se torna inalcanzable, con el triunfo asegurado estirando ventajas, dos cuerpos y medio sobre el 12, más atrás 8, 6, 1, 10, 7, 4, 11, 13, 9, 5, y en ese orden cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.